Indignación provocó entre los vecinos de Macul y Ñuñoa una nueva rotura de matriz que los mantuvo sin agua por varias horas. El hecho se produjo cerca de las 5 de la mañana. Una fuerte explosión despertó a los vecinos quienes se percataron que en la esquina de Rodrigo de Araya con avenida Pedro de Valdivia, en el límite de las comunas de Ñuñoa y Macul, había un escape de agua que rápidamente se transformó en inundación, dando aviso a la compañía de agua potable. A las 4.30 se acercó a Carabineros al frente para anunciarme que se ha reventado, pero se sintió la explosión del cemento. El perímetro involucrado vendría siendo al poniente Vicuña y Macuena, al oriente Pedro de Valdivia, al sur por avenida Quilín y al norte por avenida Grecia. Una nueva rotura de matriz que sorprende a los clientes de aguas andinas en menos de dos meses. Una nueva inundación que motivó a los habitantes de este sector a improvisar variadas formas para movilizarse y cruzar la calle. He visto que hemos tenido bastantes problemas, lo que pasó con agua andina, lo que pasó ahora. He visto otros sectores que se han roto las matrillas y creo que sí que falta de mantención. Afortunadamente el agua no alcanzó a entrar a las viviendas, como ocurrió el 30 de enero pasado en Puente Alto. Sin embargo, esta situación dificultó y entorpeció las actividades normales de los vecinos. Cerca de una hora después de ocurrido los hechos, personal de aguas andinas se hizo presente en el lugar para resolver el problema. Hasta ese lugar llegó también el vocero de aguas andinas, Cristian Esquivel, quien entregó información sobre los sectores que se verían afectados por los cortes de suministros para poder reparar la matriz dañada. No entendemos que esto puede ser una matriz menor, las válvulas aparentemente se pudieron cerrar más rápido. Hay muchas cosas, la tomografía del terreno, lo importante es dejar en claro que cualquier persona que haya sido afectada por agua, la compañía la va a compensar. El vocero de aguas andinas informó que por el momento se desconocen las causas que provocaron esta nueva rotura de matriz. Sobre lo mismo, agregó que se realizará una investigación y que no descartan que obras de terceros hayan incidido en este hecho.